Te niegas al final del amor aunque lo tengas frente a ti, porque creíste en esa promesa de eternidad de la que te hablaron al principio. Detente un momento y reflexiona sobre estas palabras. A menudo aferras tus esperanzas y sueños a la idea de un amor que perdure para siempre, una relación que desafía el paso del tiempo y las adversidades, pero la realidad a veces te golpea de manera inesperada y te encuentras frente a frente con la verdad, que el amor puede transformarse, evolucionar o en ocasiones llegar a su fin. Sin embargo, persistes en negar ese desenlace inevitable, aferrándote a la ilusión de lo que una vez fue en lugar de aceptar y abrazar lo que es. ¿Por qué te aferras a lo conocido a pesar de que te cause dolor o sufrimiento? Quizá sea el miedo a lo desconocido, la esperanza de que las cosas vuelvan a ser como antes, pero es importante que recuerdes siempre que el verdadero amor no se define por su duración, sino por la calidad de los momentos compartidos, por el crecimiento mutuo y el apoyo incondicional. Así que, en lugar de resistirte al final del amor, permítete aceptarlo y aprender de él. Solo así podrás abrirte a nuevas experiencias y oportunidades de crecimiento personal, sin atarte a vivir un infierno donde antes existió un paraíso. Confía en mí, lo aprendí en la vida. Están los libros. Soy Lewis Acuña y tengo más mensajes para ti. Te espero en arroba libro al aire en Instagram.